Saludos, buenas tardes. Como ustedes comprenderán, yo soy el padre del niño que aparece en la red de hoy Viral, en los cuales los policías de anoche hicieron una labor incomiable, diría yo que es grande, porque fue un gesto muy amable el de ellos en la forma como ellos se portaron. Como ustedes ven, el niño está aquí a mi lado. Nosotros somos una familia muy humilde, realmente tenemos algunas carencias, algunas necesidades, como pobres que somos, pero por la gracia de Dios estamos bien, tenemos salud, como les digo. Y quiero decirles que gracias por tomándonos en cuenta y por tenerlo presente. Esta entrevista es exclusiva para Prensa Extrema y para Supermalo.